y te simon pedro sin inga de dacha jesus de de como rachata aguara de tendencia a te enga jane sin itarás insu tucano ha sacana ninda nera sin jesus no que su tucha de su pedro de nindo ahora ira chatas tía sacana ni que está en gata tendencia jesus ha te sin itarás insu tucano ha te nikara sin ya estoy hija y ataxias candia pedro se gante nikana esto y es sin pedro de tendencia a te tardó tu yo o ni ni gacha te nikara de su vi ni gachira te se hayan vishiva de esta nesca no no su tucha sin te xin y te sito yus con cano si toni niña no yo uña da tika te ikato y pedro sin ya estoy ni la saca de nichia a su tucano dató mora jesus ya tenda a cha sin xia ya sani a te nikara jesus shirandi yo ndi saco ichika insina ibi no chito te saco chito nisa nebe mena gaya negivi sino que yo con cano mena gaya saco neyo e te nikar chira te nikara jesus shirandi nikar chira te nikara jesus shirandi nikar chira te nikara jd kak du tucano nikar chira te nikar chira te nikara jesus shirandi No, 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 no. No, 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 no.